¡Aire! Venga, venga, venga. Buenos días. Gracias, chavales, por el paseo. Señoras, ya está aquí la reina Mora. Comadre. ¿Qué pasa, Rudiales? ¿Dónde andas todo el día? Dios, ¿has visto las pintacas que tiene las salchichas hoy? ¿Quieres una? Toma. Es el teléfono. Un regalo. ¿Pero es un regalo de qué? ¿De pedida? No. Un regalo de despedida. Es que han cambiado algunas cosas. Entre ellas, que esté embarazada. Y ahora, quiero que te vayas de mi celda. No quiero que sigas durmiendo allí. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Que la única razón por la que has venido es para estar conmigo. Y no quiero que me acoses. Y no quiero tener una relación, y mucho menos contigo. ¿Pero qué mierda estás diciendo? Que eres una tía neurótica. Y me das asco. Y me das miedo. Y me das miedo. Y me das miedo. Y me das miedo. Ese hijo de puta sabe dónde está la tarjeta sin medio año y sabe dónde está el dinero. Que zorra que te tengo. ¡Gracias!